Porque voy a tener la ropa de Keniaos el día de hoy en mis manos Voy a probar la ropa de Keniaos, entonces ustedes no se pueden perder eso Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal Amigos, ha sido un largo tiempo desde la última vez que pasé por aquí descaradamente A prometerles que no me iba a desaparecer más de YouTube Y me desaparecí Ya he vuelto, espero de todo corazón esta vez y lo espero No volverme a desaparecer tanto Estoy muy feliz porque muchos de ustedes me escribieron que ya querían ver contenido De hecho, una chica que me puso, mami sube algo, dame contenido Me da mucha gracia y también por TikTok y todo eso me estaban como, sube videos, te extrañamos Entonces, eme aquí He vuelto en un haul, ¿cómo no? Esta vez es un haul diferente, una marca diferente con la que estoy tan feliz de colaborar Y empezar a colaborar porque es una marca que tiene toda la ropa que Keniaos usa No sé si realmente ella colabora con ellos O es que ella la compra y no sé Esa parte no me queda muy clara pero no me importa porque voy a tener la ropa de Keniaos el día de hoy en mis manos Voy a probar la ropa de Keniaos Entonces ustedes no se pueden perder eso Estoy usando accesorios de mi tienda Les voy a dejar el link en la cajita de información Vayan y compren, háganme millonaria por favor Es broma, bueno no es broma Háganme millonaria pero, pero no se lo estoy diciendo con esa intención Pero bueno, vamos a comenzar Uuuuh, aquí tengo las cosillas Ay, no les he dicho el nombre de la marca La marca se llama Emiol o Emiñol No sé realmente cómo se pronuncia No sé realmente cómo, ay se me quedaba un poquete No sé realmente cómo se pronuncia Pero se los voy a dejar en la cajita de información El link, los enlaces, todo, todo, todo Familidad La página me encanta Ay, yo siento que estoy como muy para abajo, ¿no? Como que me queda mucho espacio por arriba Es que estoy enana Ok, la página me gusta mucho Porque es un estilo totalmente diferente La ropa de ahí es hermosa Tienen vestidos en plan princesa Que son de esos tan lindos Literal que parece que eres una princesa Porque tienen así cositas así súper femeninas Digo cosas así como hombreras No sé, no sé cómo explicarles el estilo de la página Pero entran al link y me lo van a agradecer Van a amar esa tienda De verdad Entonces, bueno, yo me pedí algunas cositas Fíjense si mi obsesión por Kenia es grande Que yo acepté colaborar con esta marca Solo porque tienen la ropa de ella Bueno, bueno, ahora sí me voy a callar Y vamos a comenzar A ver Esto es un topcito bien lindo Me gusta Yo con los colores básicos Ustedes lo saben que yo soy muy de básicos Porque la ropa básica O sea, los tonos básicos Te pegan con cualquier ropa Por ejemplo Esto es una blusita Que es como así aquí arriba Muy sencilla Tiene como unas tiritas Hace como una especie de flor Se hace como Bueno, de una flor en el cuello Y queda así súper súper bonito Me encantó Todo lo que pedí Yo lo pedí En la talla más pequeña Que tiene en la página Que me parece que es la S Ok, esto como que se va ajustando Por si no lo quieres tan apretado Esto como que si lo subes así hacia arriba Como que se cierra más La florecita Porque es como una especie de nudo Está súper linda También las tiritas de acá Se ajustan perfectamente Si la quieres más sueltecita No te aprieta así Porque hay blusas que Es muy pequeña Y te queda así Entonces me gusta muchísimo La tela está muy muy buena Miren Está espectacular Es negrita No transparenta No nada Y es como de algodoncito Fresquita Yo me pedí muchos Muchos topsitos así Muchos crop tops Porque yo no sé donde ustedes viven Pero donde vivo Está haciendo un calorón Que es una cosa Dios mío Angustiante Pero bueno Esta es la primera cosita que pedí Pedí mucha ropa negra Yo y la ropa negra No sé en qué momento de mi vida Yo me convertí fan De la ropa negra No lo sé Nadie lo sabe Y nunca lo sabremos Pero bueno También me pedí esta de acá Que me gusta mucho Esta me la voy a poner mañana Este me gusta mucho Porque es Literal es un crop topsito Sin mangas Fresquito Y el simple hecho El flow De las letras Yo amo Los t-shirts Yo amo los tops y todo Que tengan letritas y tal Porque siento que ya Le da un toque De hecho sin nada Me encantaría igual Porque a mí me gusta la ropa básica Simple y sin nada Es más ropa negra Y si ustedes pensaban Que será todo lo negro que pedí Se equivocan amigos Aquí tengo más cositas Ahí ustedes se pueden creer Que este Esta colaboración Yo la acepté hace como Dos meses Tres meses Y ahora sí que estoy grabando el video Literal estoy desempagando las cosas Porque yo ni lo había abierto Este recibo Esto qué cosa es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que ahí viene esto suelto Ay yo no sé qué es esto ¿Qué es esto? Ok Ok Este es otro topsito Qué lindo Tiene muchos huecos Y muchas cosas Alocadas Ay miren qué bonito Ah ok Es como así Es de un hombro Bueno no de un hombro Porque realmente tiene El otro hombro aquí Ah no ¿Cómo va esto? Ah no es así Ay no sé Bueno ustedes estarán viendo la foto Es muy lindo Y tiene como unos huecos aquí Que me imagino que se te vean De este lado Como estos aquí Pero así Está bien chulo Me gusta También cortito Esto es tela negra Pero igual no da calor Porque Ay perdón me hago No da calor Aunque la tela sea negra Porque la tela se siente Que es como De la tela hasta que es como frita Que no se te pega al cuerpo Ni nada Al cuerpo No se te pega al cuerpo Ni nada Entonces es como No va a dar calor Porque la textura Estela es buena Y esto evidentemente No transparente No está Muy bonita Muy corta Esto me recuerda Cuando los conciertos De Anaí Y estoy rebelde Ah miren el hueco aquí Claro Es que por aquí Se mete el dedo Por aquí Ay sí Me siento tan Anaí Mientras mi mente Viaja Donde tú estás Mi padre Grita otra vez Qué bueno que así Dice el youtuber Y no con tantas cosas Más ropa negra Sí Claro que sí Cómo no A ver qué más Hay por aquí Ay no Este 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 Es la madre De los crop tops Porque es tan preñito Y es tan lindo Miren esto Miren este topsito Lo tengo bien Está al revés Ah no Está al revés Perdón Perdón Una vez más Es que este sí Me lo probé Porque este me encantó Miren Este es la madre De los topsitos Miren qué belleza Es un lazo Es un lazo Me encanta Es un lacito Está muy bonito Miren Muy sensual Qué más tengo por aquí Ok miren colorito Aquí pedí algo colorido Claro que sí Claro que sí Para variar de todo De 20 cosas que pido Dos son de color Lo demás es negro Pregúntame por qué Yo no lo sé Este miren qué lindo Este me gusta Porque es como tie dye Yo siento que el tie dye Como que ya ha pasado Pero este tiene su flow Este nunca muere Porque miren qué bonito Es como rosado y ya A mí el tie dye Que es de muchos colores Tiene que ser muy claro Los tonos tienen que ser Como pastel Para que me gusten mucho Pero cuando son tipo Este color Pero sí Tie dye Pero bueno Miren este qué lindo Este está Este está brutal Está muy lindo Muy fresquito Yo pedí pura ropa fresquita De verano mi amor Porque hace un calor Ya lo reitero Miren qué lindo está Las letras y todo Me gusta que las letras Sean como No son impresas Sino que digamos Que es como El estampado de la tela Porque cuando las letras Son impresas Yo cuido mucho Que no se vayan Como a escarapelar Porque eso lo odio Y miren qué lindo está este Me encanta Tengo más cosas de colores Miren Ah no Es que esto lo pedí también Rosado Porque yo estoy ahora Obsesca con el rosado Mal Estoy yo con el rosado Bueno es que Desde que creé en mi marca Estoy obsesionada Con el rosado Porque todo el branding De mi marca Es rosadito bebé Y es como precioso Miren este Este está lindo Ok miren Aquí está Este es como el logo De la marca Emiel Es Emiel Nunca sé decirlo bien No sé si es Emiel Probablemente lo estoy diciendo mal Una disculpa amigos De Emiel Pero bueno Este es el logo De tu forma Lo van a ver En la cajita de información Y todo Y miren qué belleza Miren Este polomito Está como muy lindo Está como muy muy lindo Tiene aquí Unas florecillas Todo muy Girly También tiene florecillas En los botones Está como súper súper lindo Ahora vamos Por la parte Mi emoción Miren lo que tengo aquí Esto Esto Se lo puso Kenyano Kenyano se lo puso Yo lo quiero Les voy a insertar foto De Kenyano En esta ropa Y la tengo yo aquí ahora Miren esto Esto cuando yo se lo vi A ella En Instagram Fue como Wow Qué cool Qué cool ese outfit Porque la parte de arriba La blusita Es como si fuera La parte de abajo Lo tengo bien O lo tengo al revés Es como si fuera La parte de abajo De la misma salla Es como que tiene La salla puesta desde arriba Me pareció súper cool No es que no sea mi estilo Es que nunca pensaría En ponerme algo así Hasta que se lo vi ayer Y fue como Tiene flow eso Tiene flow Miren Miren Bello Me encanta Esto tiene su cintito Ok Que es el de la faldita Y este es el otro cinto Que va aquí Para lo que viene siendo La blusita Me gusta que está así Como alocado Porque está como todo roto Deshilachado Ay me encanta Y la telita La telita es tan suave Yo creo que esto me va a quedar A mí un poco ancho No tanto la salla Sino la parte de arriba Porque miren Es como muy grandota Para mí A lo mejor con el cinto ajusta Y por lo que vi en un video A ella también le quedó grande Entonces no sé si es que la talla Corre grande Pero bueno Adame me encanta La joya de la corona Del día de hoy Ustedes pueden reconocer esto Ustedes pueden reconocer Esto Esto es muy Llévate Llévate Llévatelo Ni tu guche Ni prada Te funcionó mi amor Me encanta Todo lo que brilla No es oro Toda tu fachada Parece un tesoro Cuando yo la vi esta ropa ¿Dónde la consiguió? ¿Dónde la compró? Yo la quiero La tengo aquí en mis manos Por favor ¡Qué bella! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Me encanta ¿No son felices? Yo sí Ustedes también lo pueden tener Solo vayan al link Y cómprenlo Y usen mi código Que también les va a estar apareciendo Aquí en la pantalla Y les va a aparecer En la cajita De información Todo siempre Enlaces Todo Tallas Descripción De todo En la cajita de información Amigos Amigos Me acabo de dar cuenta Yo estaba editando ese video Que ustedes están viendo Y me acabo de dar cuenta Que no hice La despedida del video Así que perdonen Espero que hoy Este video les haya gustado muchísimo Si fue así Denme un like Suscríbanse allá abajito Recuerden que los amo Muchísimo 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 Y nos vemos en el próximo video ¡Qué locura! Bye